Ay, oye, ¿acaso estamos esperando a alguien? Creo que no. Abriré la puerta. ¡Hola! No te veía hace mucho. Sí, hace mucho. Entra. Bienvenida. Oh, gracias. ¿Quién es este pequeñito? ¿Quién es el más lindo? Ay, me parece que tal vez es hora de un cambio de pañal. Y por eso es que vine. Puedes cambiarle el pañal en el sofá. Entonces vamos a cambiar de ese pañal. Adiós, bebé. No me iré por mucho tiempo. ¿Te sientes mejor? Sí, parece que sí. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué nos quedemos con su hijo? ¿Quién tiene un pañal nuevo? ¡Tú! ¿Por qué yo? ¿Qué pasó? Los niños crecen muy rápido. ¡Mira, helado! Voy a comprar uno. Oye, ¿a dónde vas? Siempre pasa lo mismo. Una presa fácil. ¿Cómo es que hizo eso? ¿Qué están comiendo los niños de ahora que pueden disparar láseres con sus ojos? ¿Qué haces ahí? ¡Oye! ¡Aléjate! ¡Cupre helado! ¿Qué pasó? Nada en especial. Ok. Aquí tienes. Gracias. No. Este es para mí. ¡Algo está mal con este chico! ¡Mira, ve a jugar! ¿Por qué no contesta su teléfono? ¿Por qué no contestas su teléfono? ¡Mira, ve a jugar! ¡Ay, mira cómo encuentra rápidamente un lenguaje común con los otros niños! ¡Dese bien que su mamá se comunicará conmigo! ¡Oye, mira este juguete tan lindo! ¿Te gusta? ¿Sabes algo? Creo que ese robot no es tan genial, ¿no? Creo que este es mucho mejor. ¡Oh, ¿por qué no me contesta el teléfono? ¡Piro, ven aquí! ¡Ay, quédate aquí un segundo! ¡Ya voy, cariño! ¡Ahora no tengo suficiente paciencia! ¡Vamos, realmente disfruto cuidar al bebé! ¡Mira, le compremos un juguete! Las cosas no están tan mal realmente. ¿No es tan malo? ¿Y cuánto tiempo podremos cuidarlo? ¡Dime! ¿Tienen un bebé robó? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Contesta el teléfono! ¡Aquí! ¡Oye, ¿quién cambió el canal? ¿Qué? ¡Oh, espero que sea ella! ¡Hola! ¿Dónde estabas? ¿Por qué no contestabas el teléfono? ¡Dime! ¡Mimi! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? ¿Bien? Parece que bien. ¿De acuerdo? ¡Vámonos de aquí!